Música 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 Se ve bien, si enfocamos bien vamos a hacer hoy un lindo tutorial de cómo hacer pizza un tutorial medio raro como andan tanto tiempo no mucho tiempo no porque hay un último vídeo de 9 de julio no estoy mal gente nada del 25 de mayo todo bien ustedes acá vamos a hacer vamos a buscar los materiales para hacer una buena pizza así que no se vayan estén atentos mírenlo así si tengo el pelo largo para todo esto ya está ahora que está la encuesta no sé si va a salir a la encuesta está en la encuesta ya habrán tenido vídeo reacción o motivación pedido que está en la cajita de información de una más la si este suyo antes o después lo van a tener así que vamos a hacer la pizza y van a aprender como yo la mejor pizza así nos vemos vamos a ver en la segunda parte volvimos 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 bueno como bien de la miniatura los ingredientes los vamos a traer vamos a ser ahora han visto vamos a empezar con la levadura 25 grados error 25 gramos harina 4 celos aproximadamente unos 450 miligramos un bols si un cuenquito ahora van a saber para qué es y vamos a buscar un poquito de azúcar para lo que es disolver la levadura para que le queden más crunchy crunchy o mejor dicho que lo dan si tomate genera si la marca ajo es opcional aceite que tampoco voy a decir la marca después la tendré que pixelar sal pimienta negra y faina porque una rica pizza no tiene que tiene que estar con faina gente así que vamos a ir a buscar la azúcar que por alguna duda debo tener porque el día de ayer es un café es un cafetán no 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 hay que comer no está el azúcar error 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 de secuencia debe estar en mi almina de base correcto así no se vayan y siguen la segunda pero la tercera parte pero esto va a estar todo enganchado así que seguimos seguimos bien vamos a empezar huequito harina siempre les recomiendo que dejen un circulito en el medio a ver igual después se va a pasar porque ahora tengo la cámara y punto para poner todo lo que son los ingredientes y ahora tenemos a la levadura fresca y yo les voy a enseñar una técnica sí para que la pizza quede más rica quedamos así la levadura sí a ver voy a responder un mensajito y ya seguimos gente seguimos 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 no paramos no como decimos bien bueno acá como ven tenemos una cuchara de azúcar con la levadura acá en el puerquito estábamos con la harina sí y ahora vamos a lo que nos compromete la sal muera y yo recomiendo que como vamos a proporcionar así que vamos con unos 250 mililitros de agua si muchos lo hacen con agua tibia yo no desgraciadamente que no así que lo voy a hacer con agua sal y de una gotita de aceite de maíz que no voy a dar la marca porque no me está bajando así que vamos a hacer una gotilla apenitas y listo y vamos a empezar recomendaciones para la salsa si son ajeros como yo que les gusta mucho el ajo ajo condimento de pizza orégano si es que desea no y que más y sal si quieran si bueno ahora somos un poquito en el medio ponemos primero la levadura al medio hay mucha gente que come la levadura si no sé por qué todavía en las propiedades desconozco así que vamos con el agua gradual si y vamos a hacerlo porque no me quiero suciar las manos porque estoy con la cámara y a tip como dice para una cocina hay que sacarse los anillos para hacer esto aunque hay que dejarlo elevar obviamente si vamos a colocar el agua suavemente con movimientos envolventes si para que vaya quedando bien y la vamos a ir despacio acá los grumos no hacen falta no importa pero traten de que en el bol no le quede harina porque después cuesta un pelú sacarlo si este tutorial es más general de cocina perdón a mis alumnos si saludos que los que están suscritos y a los que no también si a mis colegas a todos mientras le mando saluditos si la gente que se va uniendo si vamos a que vamos a reventar el instagram que tendríamos que llegar mi objetivo a los mil si así recomiendo el canal si quieren se van a ver días muy interesantes si y se viene una novedad que no la pienso contar por ahora si iba a ser el canal kits porque muchos me demandan que dice que no más gil así que en el canal kits encontrarían todo lo que no tienen acá ya sea los tacks de probando los retos tiktok van a tener acá a veces va a ser una especie de bono track si he tirado todo pero no es muy fácil tiempo de ensuciar todo si hay carcajadas que no las voy a poner porque no me gusta poner accesorios de más lo que son mis vídeos si estoy acá bien como va a ver la masita si esta la mejor pizza amasada si el agua tiene que ser regulable si no ponerle mucho si para que no quede la masa chirlosa porque si no les quede la masa chirlosa y no se los recomiendo si siempre una vez que esté todo dejenla elevar porque yo antes no la dejaba elevar que esta muy mal eso mi recomendación es 15 minutos si la dejan más mejor pero con 15 minutos esto está si al lado de si quieren de algo donde haya calor o si quieren en cualquier lado con una bolsa o un ziploc ziploc porque estoy tirando chivos señor que hace señor cállese no tire chivos si para todos ahora les voy a mostrar no se preocupen para que vayan bien la idea es que la masa esta no se les quede pegada de la mano si ustedes la quieren hacer amasada obviamente porque si no tienen la deja más chirlas bueno vamos sigamos acá bien vamos a estar unificando todo si bien a esto no le falta agua porque mira bien que no queda mucho pegado pero le falta unificación si ustedes quieren en este caso te pueden agregar así más salina a ver vamos a mostrar lo que hice ayer ahora vamos a sacar los mal alfati a ver sacamos el freezer Team Malfati al que le gusta lo que son miokis me dejo like por lo que estoy cocinando gente en la cuarentena ni se imagina la gente que me conoce sabe que yo cocino y mucho y me gusta ves que no me gusta cocinar amo cocinar y cocinar y rico si porque para comer hay que comer rico sano como el placer de la comida no hay ninguno si bueno ya tengo la masa lista ahora si las pienso muestra un segundito bien perfecto masa lista si ahora esto va a reposar unos minutos para que lleve así que después le sigue ahora vamos a hacer el segundo paso vamos a hacer mientras esto lleve así chao nos vemos en el segundo paso que es la salsa volvimos volvimos vamos con la salsa Tim al que le guste este hecha por mi padre bien empezamos con la salsa si no ve no lo sé hacer vamos a hacer que no lo muestro ahí ajo dos si esto es opcional porque a mucha gente no le gusta el ajo si condimento de pizza vamos a hacer una lluvia de condimento de pizza de un cuequito no mucho si porque saben que el condimento de pizza invade demasiado porque no sirve mucho si vamos a un tomate si que les recomiendo un puré unos más prácticos a muchos les gusta hacerlo con el perita pero a mí vamos a dejar la tijera si le hago tijera este caso yo otro si eso mientras tanto vamos a dejar una encuesta acá que va a aparecer Tim pizza de tomate Tim Fugaceta como son que les gusta vamos a dejar a ver muchos de los suscriptores y amigos que me siguen a ver no probaron mi pizza muchos si probaron ven acá ya tengo esto vamos a dar a empezar a picar el ajillo si pimienta negra si vamos a incorporarle a pelitas para no vas a decir si vamos con el ajo si ahora voy a picar el ajo como no me gusta me va a quedar el olor así que les voy a mostrar como ya quedó la salsita ahí si se llega a ver bien 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 ahí así que nos vemos cuando ya haga la pizza en esta no sé que parte vamos pero yo lo voy a recopilar todo si es que lo recopile se lo pongo por parte no sé así que bye seguimos gente seguimos ahora vamos a darle al ajo si ahí está se ve bien bien el enfoque si ahí vamos estoy medio crotoso porque cuando cocino pizza hago eso no hago una superproducción como verán un cuchillito normal un diente en primer momento les voy a dar un tip que lo deben saber muchos que en el medio el brote del ajo tiene como una raíz que esa es la que lo hace a uno mantener el aliento la pueden quitar si para que directamente y no les caiga tan pesado el ajo si vuelvo estoy tirando el toso si en el kitchen the house mientras my sister está durmiendo a todo esto me gustaría que no vea catombe y demás de salud a mi hermano que ya interactúa con mi hermano pero cópense chicos queremos colaboración si agradezco a mis canjes que los van a tener abajo son los que mis patrocinadores si así que quita algunos si tienen contacto les dejo la en la cajita de descripción todos los descuentos que les da cada uno así que saben quiénes son cada uno los conoce si estamos para seguir los van a tener dentro de la cajita de información si les voy a dar mis códigos de descuento también que tengo algunos aunque muchos no sé si les interesa lo de google de todo si bueno la idea es que el ajo como escucharán hay que picarlo chiquito si alguno a mi me gusta intermedio porque con mi hermana de chiquitos comíamos mucho ajo es una infidencial y después se va a aumentar mucho 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 estoy picando el ajo vamos con el ajo el ajo en mi vida se usa mucho porque me gusta si me apareció que me estaba escuchando si con mi ventanita como ese piñón ah cierto que va a salir el copyright no voy a cantar el ajo si no quiero que me salte el copyright que últimamente estoy bastante bien con los copyright si ya tenemos esto huele bien sabrá bien y vamos a hacer la gran prueba está perfecto me faltaría sal no se salpen con la sal gente aviso si yo les voy a enseñar unos tips para hacerlo si vamos a estar llevando a ver les voy a mostrar como va esto si la feina si quieren le hago otro video con la feina si para que no se no les sea tan pesado este video igual van a tener otro tutorial si les gusta yo voy a tener con sus me gusta si estoy con toda la gente pero no es nada grave ven como va levando si va tomando cuerpo allá tenemos lo que es la salsa levanto no se si se enfoca bien bien ahí si me esta tiene la salsa macana team macana así que no se preocupen si eso se trata la salsa se limpia así que os voy a dejar hasta la última partecita y van a ver como queda la pizza antes de la cocción la pizza ya hecha la van a tener en mi instagram si así que nos vemos en la última parte de sus nuestra salsa para la pizza acá tenemos aceite con menta de pizza y ajo si esta salsita se la recomiendo para que se la pongan cuando ya está la pizza y les da el efecto de pizza comprada si un tipcito rápido pasadito al pasar chao acá tenemos el final de visitas y le vamos a poner tomate y a los mis no cambiamos la cámara otra foto nos estamos confundiendo pero bueno gracias no se olviden suscribirse a mi canal van a tener después una imagen voy a subir la foto porque estoy teniendo poca batería así para para firmar lo final así un beso grande denle mucho like compartir con todos si quieren si no quieren no importa pero la idea es compartirlo nos vemos les dejo todos los links en la cajita de informaciones chau chau bye 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 bye